Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe Que estoy alucinando ¿Dónde iremos a parar? Hoy yo seré tu animal Tú mi presa y yo Voy por ti Ese sujito tan bonito Esa boquita rosa